Porque el Comandante Nacional de la Policía, el Coronel Johnny Aguilera, ha hecho conocer que no está de acuerdo con las restricciones de horarios que se están dando en diferentes departamentos, dispuestos por los municipios. El Comandante Nacional de la Policía no es de la idea de la restricción de horarios, es el criterio que tiene él como Jefe Nacional de la Policía. Escuchémoslo, por favor. Bien, hemos entendido que la nueva visión que se tiene sobre este combate es la prevención, ¿no es cierto? Estoy certero de que las restricciones no son una forma de combatirla. Yo estoy plenamente seguro de que el Comité de Incidencias que ha sido generado por el Ministerio de Salud no damos las tareas y nosotros inmediatamente las vamos a cumplir. ¿Cuándo se puede actualizar el Comité de Incidencias? Claro, nosotros primero que tenemos voluntad de cooperar, vamos a hacer nuestras tareas. El propio Ministerio de Gobierno está generando unas actividades que van a ser desarrolladas a partir del día viernes y que seguramente nuestra autoridad va a hacer conocer. No estamos quedándonos de manos cruzadas, se están haciendo actividades no solamente al interior de la policía, sino también para la población. No, 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 no.